¿Cuáles son tus debilidades y tus puntos fuertes? Uno de los retos más importantes ha sido el vender la marca Telepizza en países donde realmente no se conocía absolutamente nada de ella. Yo creo que las claves son tres fundamentalmente. La primera es conocer exactamente cuáles son tus debilidades y tus puntos fuertes. La segunda es hacer una buena planificación. Todo el proceso de expansión. Y la tercera, cómo no, asignar los recursos correspondientes para llegar a cabo ese plan de expansión internacional. Telepizza es una empresa española que tiene una vocación internacional desde el principio, desde su fundación. A día de hoy, y gracias al acuerdo con Pizza Hut, está en alrededor de 30 países gestionando alrededor de 2.500 tiendas. Yo creo que lo que más les va a aportar es tener una guía de cómo expandirse internacionalmente de una forma eficaz.